Y en Cacahuala No sé qué suena, pero tú no quieres ir porque no tienes ropa nueva Yo sí voy para la fiesta porque quiero tomar ron No me importa que me digan, el del mismo pantalón No me importa que me digan, el del mismo pantalón Hay mucha gente estrenando pero yo los veo callados Amanecen en la fiesta pero en la silla sentados Yo con mi pantalón viejo no le paro bola eso Porque si voy a la fiesta a mover el esqueleto Y yo bailo pa' acá, y yo bailo pa' allá Y yo bailo pa' acá, y yo bailo pa' allá Para Maduelita, la hija de Laura y Roger Lara ¡Báilenlo! Guillermo Martínez y Yonjairo Domínguez ¡Firme! ¡Ay! Y en San Juan de Sucre, la contadora, Selena Vergara Oye, Elvin Monterrosa, ahí le mando Mi zapatico rojo que los tengo remendado Y se va a bailar un porro pero con mucho cuidado Alcibiada esa costa que no te vuelva a pasar Con mi zapatico rojo que los tengo remendado Yo se va a bailar un porro pero con mucho cuidado En la rueda del fandango se formó una pelotera Me tocó salir corriendo y se le cayó la suela ¡Ale! Robert Salas, el hombre de las vacas rocas Como estaño tuvo a toro, se metió la vaca loca Y corriendo por la calle era tan grande la emoción Y me llevo por delante y me rompió el pantalón Ahora sí queda yo listo porque no puedo hacer nada Ay, sin mi pantaloncito ya no puedo parrandear Y yo bailo pa' allá, y yo bailo pa' acá Y yo bailo pa' allá, y yo bailo pa' acá William Durán, espéreme en el estadero Los amigos en el naranjo Loilau pa' allá, loilau pa' acá Loilau pa' allá, loilau pa' acá Mi querido licenciado Johnier Díaz En el bajo pureza Loilau pa' allá, loilau pa' acá Loilau pa' allá, loilau pa' acá William Durán, espéreme en el barrio La universidad Eris Molina Hasta que te acabaste La universidad Eris Molina